¿Qué es el milagro de Hanukkah? No habría motivo, el motivo que hacemos ocho días, hay un Betiusef que dice que el primer día es por la guerra, Betiusef, una de las respuestas de él es que el primer día es por la guerra, pero lo máximo es un día, siete días de más, nosotros estamos alegres y hacemos Hanukkah y agradecemos a Boreo Lámez por el milagro grande que hubo con el aceite, que el aceite quedó prendido durante ocho días, este milagro hay que entender, ¿por qué es tan grande un milagro que un aceite queda de ocho días? Vamos a ver, Elisha, viene una mujer y le dice que sus hijos, el rey Asad, el hijo de Ahad se los quiere llevar, cuando ella le dice que el hijo de Ahad se los quiere llevar, ella era la esposa de Obadiah, que Obadiah había escondido a los esclavos, perdón, a los Nebim, él los escondió, ochenta Nebim durante muchos años, en años de hambre y les daba de comer, ¿cómo él conseguía dinero? Pedía prestado al rey, después de que él falleció, el rey falleció, viene el hijo, ve una deuda tan grande a una persona particular, él dice esto hay que pagarlo, viene a cobrar a la familia, la familia no tiene nada, eran pobres, lo único que tienen es, no tenía nada, él dice si es así que tus dos hijos vengan a ser esclavos míos, ella viene con Elisha, le dice mira el problema que hay, ¿qué dice Elisha? no hay problema, ¿qué tienes en la casa? tengo un jarrito de aceite, agarra ese tarrito de aceite que tienes, pide prestado a todos los vecinos, lugares para, recipientes para lograr guardar aceite, tú vas virtiendo el aceite, el aceite va cayendo, se van llenando, tú puedes llenar la cantidad de aceite que quieres, y así hizo, ella agarró el aceite, un tarrito de aceite, llenó cantidades de aceite muy grandes, con eso pudo tener, pagar la deuda, mantener a su familia, de ahí para toda la vida, entonces ese milagro vemos que lo hizo a una persona particular, un milagro más grande digamos así, porque las cantidades de aceite son mucho más grandes, no hacemos de ese milagro nada, no solo eso, vemos todavía alguien mucho después de eso, Rabbi Hanina Bendoza, viene su esposa, le dice no tengo aceite para prender, le pregunta ¿qué tienes en la casa? vinagre, bueno que el vinagre prenda, si el vinagre puede prender, que un aceite dure, tampoco es muy grande, Sarai Menudi dice que tenía 7 días en las suelas de Shabbat, duraban 7 días, de Shabbat a otro, si está escrito en el Midrash, eran los milagros que ella tenía, entonces si es así, vemos que no es un milagro tan grande que un aceite dure, en nuestros ojos sí, porque no estamos acostumbrados a ver milagros, pero es algo que se ve, puede aumentar todavía más, en el Beta Mikdash, uno de los 10 milagros que había en el Beta Mikdash, era diario, que la cantidad de aceite que se ponía en el Nerma Arabi, en el que se ponía en el Nero Este, en esa vela que se ponía, la cantidad de aceite, se ponía la misma que en los otros, los dos duraban medio día, y ese duraba un día entero, entonces ya se ve claro el milagro, cada día en el Beta Mikdash, durante toda la historia del Beta Mikdash, hasta el final, hasta los últimos 40 años, cada día, había el aceite, duraba, entonces, ¿qué milagro grande es que un aceite prende 8 días? Es algo que, para el Beta Mikdash es lo más común del mundo, es una cosa muy fácil de entender, ¿por qué hacer tanto que prenda 8 días una vela? Se podría, tal vez, explicar así, en Hanuk, la diferencia, todos los otros milagros, son para ayudar a alguien, una persona que tiene un problema, Boreolam le hace un milagro y lo salve, eso está bien, El milagro de la Beta Mikdash, era un milagro para demostrar que Boreolam nos quiera a Miser, perfecto, en el milagro de Hanukkah hay algo diferente, el milagro de Hanukkah es un milagro que Boreolam hace para que nosotros podamos cumplir sus mitzots, Boreolam hace un mes para que nosotros podamos cumplir sus mitzots, nos ayuda a nosotros a cumplir sus mitzots, este milagro nos demuestra algo mucho más grande, nos demuestra que la persona con solo intención de cumplir las mitzots, de aquí en adelante, Boreolam se encarga y puede llegar a hacer milagros para salvarnos, puede llegar a ser un milagro, toda una salvación grande para salvarnos, y ese es todo el mes de Hanukkah, Boreolam nos salvó de los yivanim, ¿Qué querían los yivanim de nosotros? Anularnos las mitzots, sacarnos del estudio de Torah, milagro, anular los mitzots, eso es lo que ellos buscaban, viene Boreolam, hace un milagro, nos salva de una guerra tan grande, algo tan grande, todo para que nosotros podamos cumplir las mitzots, eso nos hace entender que la persona tiene toda la ayuda del mundo para cumplir las mitzots, Hashem está con él, Hashem busca hacerle milagros, Hashem lo que quiere es ayudar que la persona cumpla, eso es algo muy grande y eso hay que dejarlo para todas las generaciones, cuando la persona sabe que si él quiere cumplir una mitzot, va a tener la ayuda de Hashem hasta llegar a milagros, si él va a querer hacer el ratón de Hashem, quiere llegar a hacer la voluntad de Hashem, Hashem va a hacer un milagro para que logra hacer la voluntad de Hashem, eso es muy grande y eso es un musal que nos puede dejar para toda la vida, que cuando la persona quiere hacer una mitzot, Hashem lo va a ayudar, la persona no puede decir es difícil hacer una mitzot, si Hashem te hace milagros para que tú hagas mitzot, lo único es que necesitamos que tú quieras hacer, tú busques el Pach Shemen, tú busques en el Beto Midash donde hay algo taor, tú buscaste, no te preocupes, aquí en adelante Hashem hace, Hashem te da, Hashem hasta te puede hacer milagros para que tú logras cumplir las mitzot, Hashem dice aquí no que ni es que entender esto, que cumplir las mitzot es, solo hay que acercarse, querer y de ahí en adelante salen todos los milagros, una cosa chiquita que la persona abre, de ahí en adelante hace todo para que la persona pueda cumplir la Torah y las mitzot.